El corte que, bueno, habló nada menos que con la doble de J-Lo, se parece muchísimo, es una fisiculturista que está causando furor en las redes por su asombroso parecido. Y lo van a ver, van a estar de acuerdo. Janice Garay no solo es una figura en el mundo del fisicoculturismo, se está abriendo camino como modelo y ahora su parecido con J-Lo la hizo mucho más famosa. Todo empezó cuatro semanas atrás, muchas de mis fotos comenzaron a hacer ruido en Instagram, y creo que mucha gente empezó a preguntarse, ¿cuándo ella hizo esos músculos? Y todo el mundo comenzó a hacerle tag a J-Lo en mis fotos. J-Lo ingresó en la vida de esta escultural mujer mucho antes de que surgiera su parecido con la actriz y cantante. Amo a J-Lo, ella es mi ídolo desde que hizo Selena, es alguien a quien admiro y muchos piensan que quiero ser como ella, pero la amo y siento mucho respeto por ella y ojalá algún día pueda conocerla. Esta madre soltera de una niña de siete años ha sabido abrirse camino y a pesar de que la comparan con J-Lo, ella asegura que no ha hecho ningún esfuerzo por lograrlo. Ese es mi look natural, además hago ejercicios todos los días y me gusta verme natural con mi cabello recogido. Sin duda este parecido va de la mano con un riguroso régimen alimenticio y de ejercicio. Justamente ahora estoy compitiendo, como algo de pollo, pescado, muchos vegetales y camote. Como siete veces al día, cada tres horas en pequeñas porciones. A la lluvia de trabajo por su parecido con J-Lo, quiere agregarle su pasión por el canto. Bueno, hasta ahí llegó el parecido a todo lo físico, porque la parte de cantar, eso que se lo deja J-Lo, pero la parte de los ejercicios está muy bien por ella, muy musculosa y muy guapa.